El chef corporativo de SeaWorld, y es de Ponce, Puerto Rico, así es que tenemos el Zamor Morico representado aquí en los parques de SeaWorld, en particular en este festival de Siete Mares, y ahora tiene un giro nuevo con comida latina. Con comida latina, empezamos la sesión que más me gusta a mí, y más me gusta a mí por ser latino, por cocinar las cosas que me gustan a mí, y por enseñarle a otras cómo cocinarlas y disfrutarlas. ¿Y este festival se está encendiendo? Dos semanas más, antes eran tres semanas, las últimas tres semanas de SeaWorld, y ahora son cinco semanas. Imagínate si los latinos tenemos poderes. Y cuéntame qué hay de nuevo en esta versión del festival. Fíjate, tenemos las empanadillas como siempre las traemos, empanadillas de pollo, empanadillas de carne, tenemos los bacalaitos, los pinchos, vamos a tener el arroz con andunes, pernil, maduro, tostones, pero dos cositas nuevas este año, este año traje mofongo, que vamos a hacer mofongo con carne frita, con chimichurri y onion mojo, y la empanadilla loca, la empanadilla loca es una empanadilla de pizza, la empanadilla de pizza es lo más que se vende en Puerto Rico, toda persona que no haya comido empanadilla de pizza, cuando estaba en la high school, no fue a high school, pero fíjate, empanadilla de pizza, y la abro y la relleno con carne, lechuga, tomate, queso, y con mucho mayor que chung, fíjate cosas, y es una cosa que es diferente, una cosa unique, una cosa que la coge, la sigue caminando y come. Y usted mencionó el mofongo, el mofongo no es un plato, parece sencillo, pero es un plato que requiere preparación, ¿cómo usted lo hace? Es que el mofongo es una cosa que lleva preparación, pero yo siempre digo, no hay problema si tú tienes que esperar un minuto más, pero lo que te vas a comer, te va a estar sin facil y va a ser lo mejor que te vas a comer, así que te voy a olvidar, pero yo quiero hacerlo originalmente, no quiero hacerlo adelantado, quiero hacerlo por órdenes, y quiero hacerlo como realmente me enseñaron a mí, al pilón, frito, con aceite de oliva, mucho ajo, con chicharrones, y buen majado. Típico, típico puertorriqueño. Y cuénteme algo, porque aquí hay una grandísima población borico, pero no todos son boricos, hay una gran población hispana también. Fíjate, es que hay que traer cositas poco a poco de todos los países, a veces es difícil traer un plato tradicional, pero si tú traes diferentes sabores de diferentes países y culturas y hacemos un plato, o sea, hacemos unas cosas buenas. Pero alrededor de 7C también tenemos platos de Brasil, tenemos platos de la Caribe, porque tenemos regiones, son 11 regiones diferentes del mundo que tenemos en el parque durante 7C Furecer. Muy bien, y cuénteme, estamos en Orlando, no estamos en San Juan, Puerto Rico, así que, ¿cómo se consiguen ingredientes de los platos? Fíjate, aquí, los hispanos aquí somos grandes, y aquí tiene que haber de todo, aquí se consigue de todo, aquí hay muchos, muchos, muchos latinos, muchos puertorriqueños, hasta hay mucha gente de Suramérica, que aquí los productos, realmente conseguirlo es fácil. Puerto Rico llegó y está aquí en Orlando, en Seaguar, Orlando. Don Héctor Colón, le decimos Don Héctor, porque ha estado aquí por muchos años, es el chef Colón. Cuénteme, ¿cómo usted llegó a ser chef corporativo de este parque de Seaguar? Fíjate, yo, mi carrera, mi padre tenía restaurante en Puerto Rico, este, yo vine de Puerto Rico en el 84, este, pues mi papá mío trabajaba en una petroquímica, mientras tenía restaurante por al lado, y después me vine para acá, fui al colegio aquí de culinaria, me gradué, y me quedé en la Florida, y realmente me quedé en esta área, y estuve trabajando mucho en otros parques, este, cerca de aquí, y realmente, sí, mucha, mucha, adquirí mucha, mucho conocimiento por ellos en los parques especialmente, y también, este, en restaurantes latinos. Este, yo abría bongo, trabajaba con Gloria Estefan, y abría bongo, y también tuve la oportunidad de abrir la Latin Quarter, y después de Latin Quarter, me fui un año para el Caribe, estuve en el Caribe, en St. John's, este, trabajando en un restaurante privado, y después de allí, decidí, voy por Orlando otra vez, y subió la posición aquí en Seaguar, y desde hace estoy aquí. ¿Y cómo define su comida? La comida de Héctor Colón, ¿cómo es? Fíjate, este, la comida mía es internacional, este, empecé con comida francesa, este, en restaurantes, este, pero la comida latina siempre empuja a uno, porque es lo que uno lleva en la sangre, este, es una cosa que a mí me encanta, y me gusta cocinarla, porque el conocimiento está ahí, solamente uno lo tiene que experimentar. Muy bien, y tus lazos con Puerto Rico, sé que no los ha perdido, me hablo anteriormente. Bueno, este, tengo mucha familia en Puerto Rico, especialmente en Ponce, este, tengo familia aquí en Orlando también, este, pero siempre me gusta ir, me gusta ir a Puerto Rico uno o dos veces al año, y cuando me retire el otro día, estoy allá. ¿Y de dónde le surgió a usted el amor por la cocina? ¿En la casa o a prima? Fíjate, el papá mío era, era, era muy, muy, muy conocido en la cocina. Siempre él era el que cocinaba los domingos, y yo creo que de él es que yo adquirí lo que tengo hoy. Hay, hay muchas cosas, eh, unique en especial, pero, si uno tiene pasión y le gusta hacer algo, hazlo, y no tenga miedo, y, y pa'lante. Yo, a mí me gusta la cocina, tengo pasión para la cocina, y si hago algo diferente, no voy a hacer lo mismo como la cocina. Entonces, este, como dice en inglés, no fear, go for it.